Llenar la ilusión de los niños y jóvenes cartageneros es el objetivo de Promigás y Surtigás al patrocinar el proyecto de desarrollo deportivo Corpo Baseball en su versión número 13. El lanzamiento del evento se cumplió con la presencia de Giovanni Urshela, el cartagenero Grandes Ligas que juega con los Yankees de Nueva York. A Surtigás un orgullo de verdad de tenerlos aquí, también un reconocimiento a Tito Quintero que es scout de Giovanni, a todos los amigos, invitados, compañeros de Surtigás, amigos de medios de comunicación, a todos. El torneo de Corpo Baseball se jugará en el corregimiento de Bayunca del 22 de noviembre del presente año al 19 de enero del 2020. De tenerlos todos aquí, a Giovanni Urshela, nuestro gran orgullo como colombiano en el béisbol de las Grandes Ligas, en los Yankees. Yo digo que es el deportista colombiano hoy que ocupa el lugar más alto y lo resalto pero con un orgullo total. El compromiso de Promigás y Surtigás se ha dado siempre con el béisbol y con los jóvenes, hecho que fue resaltado por José Tito Quintero, director del torneo de Corpo Baseball y el ángel detrás del éxito del pelotero Giovanni Urshela. Fue una idea que nació y fue creciendo hasta el punto que hoy vamos para la tercera versión, donde han participado aproximadamente 5.000 muchachos y como decía Eric y Santiago, la parte social, sacar a los muchachos del vicio, de la mala obra, de tenerlos ocupados durante 60 días. De esos 5.000 muchachos hay gran cantidad de profesionales académicos. Y así, con una sonrisa que le ilumina el rostro, nuestro orgullo cartagenero en las Grandes Ligas, Giovanni Urshela, habló con la prensa local sobre lo importante de incentivar a los niños y jóvenes en el deporte. Bueno, de verdad para mí es súper importante estar aquí apoyando siempre a todas esas personas que de buen corazón quieren apoyar al béisbol, a todos esos niños que están motivados, que sienten ese amor por el béisbol y necesitan ese apoyo, ¿por qué no dárselo? Y de verdad que me siento muy contento por lo que se ha venido haciendo en los últimos años aquí en Cartagena. Como dijo Tito, no es fácil llegar, ustedes tuvieron que hacer muchas cosas. Cuéntanos un poco de esa historia, de esa travesía, como hizo yo para ser la Grandes Ligas. Bueno, de muchos sacrificios, de verdad que sacrificio, disciplina fue lo que tuve desde el año que estuve, que me mentalicé, que quería hacer Grandes Ligas. Fue el año que yo dije, vamos a trabajar duro para llegar a Grandes Ligas. Quiero ser un ejemplo, una motivación para esos niños que vienen creciendo. Y aquí estoy, dándole ese ejemplo a los niños y espero seguir así por muchos años más. El joven de 28 años no está casado y cuando se le pregunta sobre el particular, solo sonríe. ¿Tío tiene novia? No, todavía no. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Puede ser. Bolívar, uno ganado, uno perdido. ¿Cómo ve a la selección en el Juego Nacional? No, súper buena, de verdad que los conozco a casi todos los que están ahí. Hay tremendos equipos, yo pienso que llevando, fallieron ayer, ya si no estoy mal. Y bueno, hay que esperar y yo sé que van a seguir haciendo un buen papel. Hizo un llamado a los empresarios del país para que apoyen a los padres y se concienticen en las bondades del deporte para los jóvenes. Aquí, en toda Colombia, de verdad que me siento súper contento por ese amor que han cogido los niños por el béisbol, viendo a muchas grandes ligas más que han subido estos últimos años y el apoyo es sumamente importante porque muchas veces no se tiene recursos, no se tiene muchas cosas y que sigan apoyando, que es lo que más se quiere. Hemos trabajado, desde que llegué a este año también, he trabajado bastante para que sigan apoyando al béisbol aquí en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!